Pero Herodes, el gobernante de Galilea, nombrado por Roma, encarceló a Juan el Bautista por condenar su matrimonio con la mujer de su hermano. Bueno, al llegar a la puerta de Naín, salió un cortejo fúnebre. El muerto era el hijo único de una viuda. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Tocó la camilla y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se sentó y Jesús lo entregó a su madre. Pregúntale si en verdad Él es el que había de venir o si debemos esperar a otro. Maestro. Maestro. Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Digan a Juan lo que han visto y oído. Caminan los cojos, los ciegos ven. Dichoso el que no pierde su confianza en mí. Como no pierde su confianza en mí. Gracias.